Sí, la indicación que he dado es que estos semáforos tienen que ser reubicados en otro punto de la ciudad, son inútiles, eso lo supimos desde un principio en que se instalaron, sin embargo no lo hemos podido hacer porque dentro del proceso del término de obra, como fue una obra que dejaron en tránsito de la pasada administración, se han retrasado en poder entregarla al gobierno de la ciudad. Tan pronto se finiquite la entrega de estas obras que dejaron pendientes, es como nosotros podemos ya proceder a reubicar estos semáforos y le pediré precisamente al Secretario de Infraestructura y de Movilidad ponga especial atención para que pueda hacerse lo más pronto posible y sobre todo en zonas donde sí se requiere. Tenemos algunos puntos en la periferia de los recorridos que hemos estado haciendo nosotros y aquí Rayo también tiene conocimiento de ello, donde tenemos peticiones muy especiales para poder tener un tránsito mucho más seguro en algunos puntos de la periferia de la ciudad.